Dice Carlos, estamos de manteles largos porque ella es una mujer bella. Es una mujer bella por dentro, una mujer bella por fuera. Un ejemplo para muchísimas mujeres. ¿Quieren ver de quién estamos hablando? Vamos. Poseedora de una belleza única, Christine Martel se convirtió en la primera francesa en ser coronada Miss Universo el 17 de julio de 1953. Originaria de Nancy, Francia, Christine fue una niña disciplinada y estudiosa, aunque también muy inquieta. Su elegancia y distinción la llevaron a ganar varios concursos de belleza. Todo comenzó cuando pidió a su tío la llevar a inscribirse al concurso La muchacha más bonita de Chantelle Leroux, del cual resultó ganadora. Posteriormente, ganaría Miss Provincia de la Vienne, Miss Centro-Oeste de Francia. La chica italiana más bonita de Francia. Esto porque su apellido era de origen italiano y por su extraordinaria belleza, Christine McNanny fue electa la beue bella italiana en France. Por esos años estaba la convocatoria Miss Cinemont, cuya ganadora iba a Miss Universo. Su padre, George McNanny, mandó una foto a Cinemont, la revista patrocinadora a la cual debían enviarse las solicitudes, anotando el apellido Martel y no McNanny por aquello del origen italiano. Después de una reñida competencia, resultó ganadora. Lo siguiente fue un viaje a América con destino al concurso de Miss Universo. Al haber ganado el título de Miss Universo, la noticia fue recibida con entusiasmo en Francia. Comenzó a aparecer en diversas revistas y periódicos de Europa, América y Sudamérica, ganando popularidad. Con lo cual, logró cumplir sus sueños de actriz llegando a México en 1954, donde protagonizó la mayoría de sus películas, además de Italia, con un total de 32 largometrajes, entre las que destacan Abajo el telón, con Cantinflas, Viva el amor, con Silvia Pinal y Emilio Tuero, Señoritas, con Ana Berta Lepe y Mapita Cortés, Juana Gallo, con María Félix y Luis Aguilar, entre otras. México no solo le traería el éxito profesional, sino también el amor, donde se casó con Miguel Alemán Velasco en 1961. Cristín Magnani, de Alemán, tuvo cuatro hijos, Claudia, Mónica, Miguel y Carla. En 1998, Cristín se convirtió en la primera dama del Estado de Veracruz al ser elegido su esposo gobernador. Durante este periodo, al ser presidenta del DIF estatal, dedicó su incansable trabajo en realizar labor social a beneficio de diversas comunidades marginadas de la sierra, en temas como alimentación, educación y salud. Francesa de nacimiento pero mexicana de corazón, a más de 60 años de haber sido coronada como la mujer más hermosa del universo, continúa recibiendo homenajes en su natal Francia. En los últimos años, se ha dedicado a realizar obras de beneficencia a favor de los más necesitados. Ania Negrete, Sale el Sol. ¡Bravo! ¡Qué enorme! ¡No, no, no! ¡Nosotros nos paramos! ¡Cómo! ¡Bravo! ¡A la belleza! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué placer, en verdad! Contar con la presencia de una ex Miss Universo, por supuesto, pero antes de ser una ex Miss Universo, creo que es un estupendo y fantástico ser humano. Como lo acabo de aprender, Cristian. ¡Bienvenida! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mauricio! ¡Por favor, por favor! ¡Calió el sol! ¿Qué tal? Bueno, por eso me vine de amarillo, porque así se llama el programa, entonces dije, voy a ir del color del sol. Pero los ojos son el sol, el sol de su físico, el sol que representa esa alma tan grande. Justo estábamos viendo la semblanza y Cristian decía, es toda una historia. Y finalmente eso es lo que somos, cada ser humano tenemos unas historias con picos, con bajadas. Pero la mía es una historia realmente de hadas. Sí, qué hermoso. Porque desde que yo conocí a un cierto señor, pues para mí todo ha sido fabuloso. Pero poco a poco ya les voy a explicar. Primero quiero felicitarla porque está mucho más guapa en personas que en la televisión. Bueno, ¿qué podemos decirle? Y muy simpático, Mauricio, no ha dejado hablar en francés. ¡Ah, qué me lo sé! ¡Qué más personal! ¡Qué placer tenerte, tenerla, perdón! Está bien, está bien, con la confianza. Me encantaría saber qué coincidencias pueden existir entre dos naciones que siempre han estado unidas de alguna manera, entre México y Francia. ¿Qué coincidencias y qué diferencias existen entre los dos países? Bueno, la diferencia primero es el idioma, la historia, pero en fin de cuentas las personas con sus propios sentimientos se parecen. Porque si las personas son amables, son cariñosas, entonces es lo que para mí a México me ha conquistado cuando llegué, de conocer a muchos mexicanos y mexicanas que realmente me han conquistado, empezando por un joven muy apuesto que conocí. ¿Cómo fue esa historia de amor? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? Fue muy bonito. Cuando llegué, por haber ganado el concurso de Miss Universo, el indio Fernández, que es Emilio Fernández, pero le decían el indio, actor y director, me ofreció una comida en su casa con muchos artistas y como no hablaba yo el español, bueno, todavía fallo, pero había un apuesto joven a mi lado porque él hablaba francés y me traducía. Hicimos amistad y luego el indio me dice, que bailen la bamba Miguelito y Cristian. Digo, ¿qué es la bamba? Yo no tenía ninguna idea de qué era. Pero con seguridad a bailar la bamba. Pues sí, pero ¿qué? ¿Cómo? Entonces el indio se levanta y dice, mira, y me empieza a enseñar. Bueno, luego Miguelito, Miguelito. Supe después quién era Miguelito, pero no en este momento. Entonces empecé a bailar con él tratando de hacer los pasos y así empezó una amistad con, empezando con esos sensacionales mexicanos. Pero ¿qué fue lo que te enamoró, perdón, así le decían, de Miguelito? Bueno, de Miguelito, una vez que fue la comida, me invitó a cenar y hoy he preguntado, pero ¿quién es este joven? Me dijeron, bueno, pues es el hijo del presidente Miguel Alemán que acaba de terminar su sexenio. Y yo le dije, qué barbaridad, tan apuesto, tan sencillo. Esto es lo que realmente me extrañó porque siendo hijo de un presidente lo imaginas así muy soberbio. Pero era muy simpático, muy reservado, entonces me conquistó primero con eso. Bueno, y al conocerlo y todo y todo. Pero hubo problemas de que, pues obviamente una francesa, un amistad diverso, entonces... Había como trabas por parte de la familia de él con este encuentro. Era un poquito más difícil. Y más conservadores a lo mejor desde ahí. Sí, sí, pero de todos modos cuando hay un amor real, pues es el que gana. Y desde entonces, en marzo vamos a cumplir 56 años de casados. Toda una vida. Si le preguntan a mi marido va a decir, bueno, fíjese que los 50 primeros son difíciles. Y después dice, los otros ya son fáciles. Pero la verdad, seguimos siendo como novios y yo es lo que aconsejo a todas las señoras, traten a sus esposos como novios. Y ni modo, si a veces no está muy contento, pónganlo contento. ¡Exacto! ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué buen consejo! Esa es la idea. Señora, ¿ya se siente más mexicana que francesa? Pues la verdad, sí, sobre todo cuando voy a Veracruz por Alvarado. ¡Ah, bendito sea Alvarado! Tierra bendita, tierra de Dios. Yo soy alvaradeño. Luego, por esto, entendí las palabras que he hecho en el fútbol. Es que somos un poco bien hablados. No es mal hablados. Ese es el bien hablar de nuestro pueblo. Muchas cosas no entendía, pero ahora ya sé qué pasó. No, bueno, sí, he viajado en toda la República Mexicana. Estuve yo feliz de haber estado con mi esposo. Primero en su campaña electoral de senador, después en la campaña de gobernador. Y la verdad, me encantó que venían esas señoras de la sierra. Me agarraban a veces, no podía respirar. Pero el cariño que me han demostrado para mí fue, y nunca lo olvidaré, y los chiquitos, los niños que venían. Esta entrega. Y ese cariño y esa entrega merecen de repente también un compromiso más importante desde su lado. Bueno, sí, pero el compromiso más importante era siempre tratar de ayudar a la gente pobre, a la gente necesitada. Y por eso hicimos, con mi gobernador, desde luego, porque no podía yo solita, pero hicimos unos albergues. Porque en la sierra de Zongolica y en muchas otras sierras alrededor, no hay una escuela realmente, porque es un pueblito. Entonces los pobres maestros no pueden estar en todos lados. Entonces le dije, viene el director para preguntar si podíamos ayudarle. Le dije, bueno, con mi gobernador vamos a ver qué se puede hacer. Entonces le digo a mi marido, oye, pero si ponemos un pequeño camión, un pequeño autobús que los recoge. Porque tenían que caminar de cuatro a cuatro horas y media para ir a la escuela. Para ir a la escuela. Para ir a la escuela. Y el lunes se quedaban a dormir a veces en unos garajes, en un lugar donde estaban los animalitos. En un corral. En un corral. Y regresaban hasta el viernes a su casa. Como para estudiar. Para estudiar. Entonces realmente tenían ganas de estudiar. Pero el director dice, pues señora, es que no hay caminos. Le digo, entonces vamos a regalarles bicicletas. Dice, no hay senderos, van como pueden en un caminito. Una cosa tras otra. Entonces le digo, pues, ¿qué le serviría? Me dice, pues, serviría unos albergues. Bueno, digo, vamos a ver qué se puede hacer. Salió y con mi director del DIF le empezó a decir, bueno, es otra señora que vengo a ver, pero no tengo yo esperanza de que nos haga los albergues, porque todos dicen que sí, pero no pasó nada. Entonces, mano a la obra, algunos de los empresarios muy amables de Veracruz nos ayudaron. El presidente municipal nos daba el pedazo de tierra para construir lo que son los albergues. Y afortunadamente empezamos, hicimos cinco en todos los puntos diferentes. Uno, perdón, yo los tengo anotados, uno en Coyutla, otro en Temazcalapa, otro en Soledad de Atzompa. Ah, de Atzompa. Otro en Coyacocotla y otro en Soteapan, hicimos cinco. Y la verdad, vienen en la mañana del lunes, se quedan, tienen dormitorios, tienen baños, tienen comedor, tienen doctor. Y ahorita están afiliados a la Secretaría de Educación, lo cual me da mucho gusto. Y mi marido, mi gobernador, me dijo, no, querían poner albergues cristian, me dice, no vayas a poner nada a tu nombre. Bueno, entonces, como a mí me gusta el nahuatl, puse el nombre de Casa de Jóvenes y los llamamos Telpoxcali, que quiere decir Casa de Jóvenes. Y la verdad, la verdad ha tenido un éxito. Están siempre muy limpios, muy bien arreglados. Y hay alumnos que son realmente sensacionales. Ahora, el otro paso, no tuve tiempo de hacerlo porque yo quería ser el mejor, lo vamos a ayudar y lo vamos a llevar a México a escuelas más superiores. Cristiana, sin duda hay ciertos momentos donde la vida nos coloca, que muchas veces nos da un privilegio especial y otras veces nos puede poner y dar un poder. Con ese poder podemos hacer cosas positivas por un país que sin duda lo lograste tú, un país que te acogió, que te trajo el amor. Y de una manera tú lo regresas de esta misma manera. Pues yo creo que sí porque la verdad tuve muchas, es como muchas personas, alta y baja, pero estuve yo muy feliz de haber encontrado, primero de haber encontrado un marido como usted. Ese es el primer señor que yo admiro mucho porque está en todo, ayuda a todo, es amigo de todos los partidos porque todo el mundo somos iguales en realidad. Pero siempre hay adversidades, como por ejemplo en la familia, ustedes seguramente sean como pareja que se ama, tienen adversidades, pero han logrado mantener una unión como pareja, una unión familiar. Sí, yo siempre en todas mis giras he comentado que el gran éxito es el núcleo familiar. Y es que me lo enseñó mi marido porque cuando nos casamos, que empezamos a tener hijos, dijo todos los domingos de donde estén vamos a comer juntos, con mis suegros, con mis papás, con todos, mis hermanos, los hermanos de mi marido. Y todos los domingos estamos juntos, hasta la fecha. ¡Qué bueno! Entonces, y si no estábamos, entonces mis hijos hacían la comida. Y cuando empezó uno a decir, ¡ay, tengo una fiesta! Mi marido dijo, siempre habrá fiesta. El domingo es el domingo, comemos juntos. Esto es muy importante. Yo tengo una pregunta. Siempre me ha llamado muchísimo la atención que cuando veo estos certámenes de belleza, les preguntan a las chavas cuando suben al podio, que qué le desean al mundo. Pero les preguntan a unas chavas de 21 años, como fue en tu caso, ¿no? A los 21 años. Y hoy, después de tanto tiempo que tú subiste al podio, ¿no? Después de tu bagaje personal, después de tanto conocimiento, experiencia, si hoy te preguntaran qué le deseas a México, qué le deseas al mundo, ¿qué dirías? Bueno, primero no tenía yo 21 años. ¿Cuántos años tenía? Tenía 17 y medio. ¡17 y medio! ¡Dios de mi tita! 17 y medio cuando gané el concurso. Y la verdad, sin hablar el inglés, era un handicap muy grande. Luego empiezo a aprender un poco el inglés. Vengo a México, no hablo el español. Entonces, tengo que aprender el español. Pero cuando me hacían preguntas, siempre, yo creo que yo tuve una educación como la que quería yo tener. Con mis papás, tengo nada más una hermana. Pero siempre hemos estado muy juntos. Y también lo que les digo a las señoras o los señores, cuando viene un hijo y dice, oye, te quiero, al rato, al rato. No, pero te quiero, no, después, después. Pues nunca hay que decir después ni al rato, porque para el niño es importante venir y preguntar. Claro. Porque si no, pues va con otro que quién sabe qué le va a decir. Oye, un familiar sería entonces este deseo. Entonces, cuando me preguntaba, yo siempre fui derecha y sigo siendo derecha. A veces no es bueno porque te puedo decir el día de mañana, oye, ¿por qué te pusiste este que no te queda? Claro. Estás muy guapo, Maurice, estás muy guapo. Pero soy demasiado derecha. ¿Me gusta o no me gusta? Claro. Y he sido siempre... Franca. Franca y natural. Entonces, yo diría que qué lástima que haya tantos inconvenientes en el mundo, que en el lugar de que hay batallas y todo, que todos deberían de darse la mano. Claro. Todos deberían de hablarse con más tranquilidad, con más simpatía. Porque si todos, todos estamos juntos, las cosas pueden salir mejor. Claro. Porque si veo, yo vi un documental hace poco de la tierra, del espacio. Bueno, pues nosotros somos un puntito cerca de todos los otros astros. Somos un puntito. Entonces, ese puntito se puede deshacer, no lo estamos cuidando. Y la gente es lo mismo. Tenemos que cuidarnos entre familia, entre amigos, entre todos nosotros. Ponerla. Y no preocuparse si uno es del PAN, del PRD, del PRI. No, hay que ocuparse que seamos hombres y mujeres buenas. Estrecharnos las manos. Estar más juntos. Preocuparnos más por nuestro México. Claro. Y no por cosas que no tienen importancia. Porque además el tiempo vuela. Claro. Y hablando de esta unión, de repente, tú uniste las manos también de muchas personas. Mira, nada más qué buena familia. La unión de la que hablamos. Pero estrechaste muchas manos, entre ellas las manos de Mario Moreno Cantinflas. Esa faceta como actriz, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal la historia con Mario? ¿Cómo se sucede? ¿Cómo era? Cuando conocí a México, conocí a Mario Moreno. Ajá. Y acababa yo de hacer mis universos y me dijo, vamos a hacer una película. Hablamos en inglés. Digo, sí, pero no hablo el español. Dice, no importa. Te pongo una maestra, una maestra cubana. Ajá. No podía, no podía. La tuya suena muy bonita. Sí, la ve. Y aparte con una maestra cubana. Sí, cubana. Dice, pero que tú traes mi hermana. Eso estaba aprendiendo con el baile. ¿Y cómo era trabajar con Cantinflas? Ah, pues sí, sensacional. Impresionante. Entonces acepté, a veces no sabía lo que decía, porque repetía, repetía. Claro. Muy simpático y a veces decía cosas, él, que no estaba en el script. Entonces la gente se ponía a reír y otra vez había que volver a filmar. ¿Y cómo hacerle para entender? Porque ni hasta los que hablábamos español a veces no le entendíamos la forma de actuar, la forma de estudiarlo. Pero por eso lo entiende, porque no dice nada. Está cantimblada, como lo que acabo de decir ahorita. Cantimblada. Eso, eso. Y ahora dicen, hablas como Cantinflas, porque a veces no le entiende a uno. Exacto. No, fue muy agradable. Hicimos la película y después a raíz de la película de Abajo del Telón, pues vinieron muchas otras películas. ¿Cuántas fueron? 19. 19. Porque hice en Italia y la primera casi no la cuento, pero la hice con Tony Curtis. Ok. En los Estados Unidos, en Hollywood. Digo casi no la cuenta, porque como no hablaba yo el inglés, entonces hice un papel pequeño, pero era mi principio. Claro, pero con los grandes. Has sido una mujer muy valiente, has sido una mujer entregada, has hecho muchísimas cosas. Una mujer increíble como madre, como esposa. Como bisabuela. Como bisabuela. Ya tenemos dos chiquitos. Increíble, como amiga, también lo sé que eres muy buena amiga. En 2013, haces unas fotos para una revista muy conocida. Te pones el traje de baño que utilizaste cuando ganas el certamen, junto a tu trofeo. En 2013, ¿cómo fue para hacer estas fotografías? ¿Cómo fue para ti? Porque no nada más luces bella por dentro y por fuera. Luces una mujer valiente y segura. ¿Cómo se logra eso? Pues el principio es ser natural, pero lo más difícil de las fotos fue haber puesto mi traje de baño de hace 60 años, porque era casi de cartón. Espectacular. Te ves espectacular. Entonces, bueno, me ofrecieron muchas ocasiones de hacer un reportaje. Y me dice, hacemos un reportaje con vestidos cortos, largos. Le dije, no, mire, este lo vemos a cada rato. Yo creo que era entonces 60 años, hace cuatro años. Hace cuatro años. Le digo, no, pero si quiere lo podemos hacer de traje de baño. ¿Cómo? Estaba, no lo creían. Digo, bueno, pues me pongo, si usted cree que lo podemos hacer, lo hago. Y el marido no es celoso. Ah, no, no, pero yo pedí permiso. Ah, primero que nada. Él estaba presente en la sesión de policía. No, no estaba presente, pero yo pedí permiso porque no quería incomodarlo. Le digo, mira, mi vida. Y yo, este año creo que todavía aguanto poner el traje de baño. El año próximo, quién sabe. Entonces hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Y por eso hice el programa de la, y le debo decir que ayer me pidieron otra vez hacer un reportaje por el motivo de mis universos, 64 años después. Entonces dije, ¿cómo lo quiere? No, le dije, puede poner un vestido de tarde. Y bueno, me dieron a entender que si ponía un traje de baño. Y yo, bueno, todavía aguanto. Eso, eso es seguridad. Y eso es lo que le transmites a las mujeres. A lo mejor un poquitito más gordita, porque pues los años pasan. Oigan, hablando de mis universos, está impresionante la copa. Eso ya no se da ahora, ¿verdad? Ahora ya nada más les dan la pura corona. Lo que yo vi en televisión es que no le daban copa y le pusieron la corona casi caminando. Así rapidito. Y también no se llegó a ver bien las concursantes. Ahí estamos viendo ahorita lo que pasó. Porque por la luz medio oscura, ¿no? No estaba bien iluminado, quizá no se les ven las caras. No se veía bien. Y a ti te le entregaron dos personajes muy famosos. ¿Qué momento es este? Ese es el momento en el que van a decidir la nueva mis universos. Es la disputa entre una y la otra. La segunda francesa con la corona en la historia en la Copa Mis Universo. Estaba viendo el concurso, desde luego yo lo veo cada año, porque pues me da muchos recuerdos. Y cuando yo lo vi en la Miss Francia, oh, luego, luego dije, va a ser mis universos. De verdad. De verdad, de verdad. Luego, luego, porque su forma de caminar. Su porte. Su porte. Claro. Y es muy guapa. Está preciosa. Es preciosa. Tiene una cara, bonito pelo. Me encantó. Entonces, por esto... Qué padre. No me equivoqué, dije, qué bueno. No me equivoqué, pero qué bueno que salió Miss Francia. ¿Qué se siente el haber sido una de mis universos, la mujer más guapa del universo? Es un peso enorme. Apenas me estoy dando cuenta. Hasta ahorita le cayó el 20. Ay, me está cayendo el 20. Oye, hay algo que... Porque de repente empezamos a platicar y no nos ponemos en los zapatos de algunos de los jóvenes. Y creen que de repente la experiencia es algo que no es tan importante. Desde tu punto de vista, ¿qué le puedes decir a estos jóvenes que están iniciando en esta historia, como bien lo decías al principio? A las mises. A las mises y a las no mises. Para tener una vida plena, para tener una relación sincera y honesta y para poder mantenerse unido. Desde el punto de vista del matriarcado, que finalmente es parte esencial también en este México que tanto queremos y al cual estamos tan cercanos. ¿Cómo llegar a ese punto? Me preguntaron ayer de Francia, de algunas entrevistas, ¿qué le recomiendo yo a Miss Universo? Le digo, lo primero que le recomiendo es ser ella misma. Porque hay personas que cambian con el poder, con la fama. Claro. Entonces le digo, que sea ella misma, que no se deje influenciar en cosas que no le gustan. Tiene que ser natural y tiene que tener confianza en ella y siempre pensar que puede. No hay que pensar negativo, hay que pensar positivo. Y que va a tener oportunidad de conocer muchos países y que ojalá pueda en tantos países con su presencia poder ayudar a los niños o a los pobres. Porque es cuando puede hacerlo. Decir, oiga, vamos a hacer una... Hay muchas formas de hacer. Tiene la oportunidad de hacerlo. Para ayudar. Esto fue. Y no he dado consejos a las que no fueron, porque no sé. Pero son mujeres finalmente, son mujeres que tienen preocupaciones, son mujeres que ahora tienen mucho más retos quizá que lo que tenía la mujer de antes con este mundo globalizado, con tantas tareas que tienen que hacer en el día a día, muchísimas mujeres solteras. La educación empieza realmente por la familia, por esto yo pude viajar en tanto... Imagínense, tenía 17 años y medio. ¿Una niña? Sí, menor de edad. Prácticamente una niña. Sí, entonces, y vine solita. Primero a Nueva York, donde me perdí a cada rato en un hotel grande que tenía como seis elevadores en todos lados. ¿Para dónde? ¿Para dónde estoy? Entonces, yo tenía como el petit pouce, como él que pone las piedras para encontrar mi camino. Y luego nos fuimos a Long Beach, California. Entonces, Nueva York, Long Beach, es atravesar todo. El otro lado. Completamente. Sí, extremo. Y después, como tuve un contrato en los Estudios Universal, pero como no sabía hablar, entonces dije, bueno, pues, un productor me ofreció ir a toda Sudamérica. Y, pues, me encantó porque fui primero a Perú, después Venezuela, Colombia, en todos esos lugares, y después México. Encontraste tu camino. Encontré mi camino. Y hablando de este México tan maravilloso que te abrió las manos desde el momento uno que llegaste y lo pisaste, para ti, ¿qué es el amor a México? Si te pregunto, ¿amor a México es? ¿Qué me respondes? Te respondería que es el cariño, la simpatía, la gentileza de toda la gente. Vine en un plan un poco especial también, porque esperaban a Miss Universo. No a Cristian Martel, pero a Miss Universo, no. Yo nunca me hago ilusiones, ¿sabes? Inclusive cuando fui esposa de, cuando fue mi marido gobernador, siendo yo su esposa, tampoco me hacía ilusiones. Venía y muy amable y todo, pero yo era la esposa del gobernador. Esto es lo que hay que también considerar. No pensar que ya lo hice, no pensar que, hay que pensar, pero estar en la tierra. Con los pies bien puestos sobre la tierra. Pensar que cosas a veces pasan un momento y ya se acabó. Pensar, pero el amor a México, siempre defiendo y he defendido México. He promocionado mucho México, sobre todo en Francia. Y siempre tengo México en mi corazón y siempre estaré y estoy agradecida de, yo me siento mexicana, pero de todos modos siempre estoy agradecida de todos los mexicanos. ¡Wow! ¡Qué bonito estoy! ¡Qué gusto! Porque si estoy donde estoy, es porque me ayudaron. ¡Wow! Ha sido una mañana deliciosa. Salió el sol, como todas las mañanas, pero hoy brilló mucho más con tu presencia. ¡Oh, muchas gracias! Muchas gracias por habernos acompañado. La segunda Miss Universo en la historia de Miss Universo. La primera Miss Universo francesa, por eso estamos celebrando también ahora el nuevo logro que tiene Francia con su belleza. No nada más física como mujer, sino como país. Me dio mucho gusto. Te voy a platicar una pequeña anécdota. Cuando el presidente Hollande, François Hollande, vino hace como tres años, yo creo, aquí, nos invitó nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, a la cena. Entonces, cuando me ve llegar, me dice, oh, Madame Alemán, en francés, me dice, pero usted es la única Miss Francia que fue Miss Universo. Me dice, ¿sigue teniendo la corona? Le digo, sí, señor presidente, hace 60 años. Entonces, me dice, pero, entonces, ¿me permite que le dé un beso? Le digo, no. Eso sí que no. Le digo, me da dos. Entonces, todos nos pusimos a reír, me dio mis dos besos y fue muy simpático porque... Y ahorita, la verdad, me dijeron muchos, ¿estás triste? Digo, no. Hubiera estado triste si no hubiera sido una buena representante. Sí, claro. Pero estoy feliz. Le digo, lo único, hay tantas chicas tan guapas en Francia. ¿Por qué tardaron tanto? No, no, no. Pero aparte, qué divino que finalmente cumple texto la belleza, que le abrió caminos a hacer cosas maravillosas. Es un ejemplo a seguir. Ojalá las que tienen la oportunidad de hacerlo sigan estos pasos. Porque pueden hacer cosas trascendentales, que se necesita mucho en este país. Se necesita esta sensibilidad de no importa hasta dónde has llegado, saber que siempre tenemos los pies en la tierra. Y que desde agarrándonos de las manos podemos hacer mucho, cada uno por nosotros. Sobre todo hoy en día. Desde luego. Con un aplauso enorme, Pau. Vamos a cerrar esta sección. Bueno, miren nada más. Hasta nos trajo a su gran trofeo. No puede ser, qué divina. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado y felicidades nuevamente por tanto. Muchas gracias a ustedes. Gracias por lo que se ha encontrado. ¡Bravo! Gracias. Nos vemos chm ama. Así ya está. ¡Vamos a ver que está aquí. ¡Bieninde la vida. ¡Cero que está aquí! ¡Bieninde la vida. ¡Bien donde la vida.